Yo fui Angel, baby Quizás fue cosa el destino No pares de desearte Y después que se divide el camino Pude volver a encontrarte Ya sé que es temporal Porque siempre que viene te va Y aunque este sea el final Solo queda preguntar Solo quiero saber si tú Estás puesta pa' repetirlo No digas que no y apaga la luz No vale la pena hablar ni discutirlo Solo quiero saber si tú Estás puesta pa' repetirlo No digas que no, déjalo orgullo Ámelo sin miedo y quizás Tómese el control Y entre sábana siempre te hago mía ¿Quién diría? Que todo lo que pasa entre tú y yo es una fantasía Pienso que te tengo pero al fin y al cabo no eres mía Al parecer el norte de tu brújula extraoía Y si me choca O él te besa la otra boca Que oculte lo que siento y por tiempo te haga la loca Pero pichadera ignórame y quítate la ropa Porque lo que haré contigo no lo puedo hacer con otra Cuando yo te lo hago Me dejo a otro extremo Pero vuelvo y pierdo el control Yo solo quiero saber si tú Estás puesta pa' repetirlo No digas que no, ya apaga la luz No vale la pena hablar ni discutirlo Yo solo quiero saber si tú Estás puesta pa' repetirlo No digas que no Deja el orgullo Ámelo sin miedo Y quizás Tomes el control Tú tomas el control cuando encima te trepas No pretendas que te entiendas Y tú solo me dices lo que quieras que sepas Mamá si te extraño hasta tu mueca Verte bien culeca Meneando el culo si tú siempre pecas Mojarte cuando estabas seca Y secar las lágrimas que te saca ese cleca Yo siempre fui sincero Y tú siempre metiendo feca Esto no es pa' que te encojones Esto es pa' que tú te lo sepas Yo lo que quiero es hacértelo Baby, los labios pa' mordértelo Otra vez Y que si no pierdas tiempo, no No te miento, baby, hacértelo Fue un placer Yo solo quiero saber si tú Estás puesta pa' repetirlo No digas que no, ya apaga la luz No vale la pena hablar ni discutirlo Solo quiero saber si tú Estás puesta pa' repetirlo No digas que no, deja el orgullo Ármelo sin miedo y quizás Tómese el control Yeah, yeah Yeah Joey Angel Lyon D Bad Lens Bad Lens Lyon D Lyon D En B Music Mera, dímelo que nieve Dímelo, Chello Yeah F этámen di Prrk ¡ Prr! Oooo Ooooo Lestón Oooo Y old O o m S S S risen S S S S consult